Quisiera que fueras mía Pa' poderte acariciar Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Y aunque no me perteneces Yo te puedo hacer feliz Y aunque no me perteneces Yo te puedo hacer feliz Que bonitos labios tienes Rojos dulces pa' besar En tus ojos tan oscuros Me quisiera yo mirar En tu pelo largo y negro Mis manos quiero enredar Y aunque no me perteneces Pero te puedo desear Y aunque no me perteneces Pero te puedo desear Un amigo ayer me dijo Que pensabas mucho en mí Si subieras chaparrita Lo feliz que me sentí Porque eso quiere decirme Que hay esperanza Pa' mí De que un día serás mía Y yo seré para ti De que un día serás mía Y yo seré para ti Y yo seré para ti